Bueno, mucha suerte para el cuadro tricolor, ojalá sea el regreso a la máxima categoría. En Roldanillo se realizó una nueva jornada del campeonato Open British de Parapente, veamos. Se llevó a cabo la quinta prueba de este campeonato con una ruta que es conocida mundialmente por la belleza del paisaje y por su dificultad. Además, se ha posicionado como una de las más deseadas por los pilotos. Los deportistas despegaron a las 11 de la mañana, la carrera comenzó a las 12 muy cerca de Bolívar y desde allí cruzaron el valle en dirección a Andalucía. Luego volaron hacia el sur en línea recta y aterrizaron en Cerrito, en otro sitio de vuelo llamado Pie de Chinche. Roldanillo y en general el Valle del Cauca han sido destacados los últimos 10 años para volar cross country por muchas razones, desde la economía hasta la excelente maya vial, también la regularidad del clima, el poco viento, la posibilidad de volar tanto sobre el valle como sobre la montaña y los amplios sitios de aterrizaje. La competencia es similar a un rally, los pilotos despegan a una hora indicada y se posicionan en cierto lugar guiados por sus GPS. Luego a una hora exacta comienza la carrera en donde deben seguir una ruta basándose en ciertos instrumentos de navegación aérea y puntos visuales como un pueblo, una antena, la punta de una iglesia o una glorieta. Al final gana la carrera del día quien llegue a cierto lugar en el menor tiempo posible y además acumule puntos por velocidad o liderazgo. Así se acumulan puntos diariamente hasta que al final de 7 días ganan quien más punto haya obtenido. El nivel de esa competencia es admirable, el hecho de que tanto hoy como en los pasados días más de 80 pilotos crucen la línea de meta siempre no es más que un indicador de la calidad de los pilotos presentes y como no del sitio de vuelo. Gracias. Gracias. Gracias.